Atención, socios de la Cooper San Cuba, llegó la promoción de motos Yamaha revolucionando tu corazón. Año nuevo, moto, nueva Yamaha. Vení, solicité y retirá de tu cooperativa. La moto IBR 125E de 4 tiempos, motor 125 cm3, sistema antivibración, calidad, diseño y tecnología japonesa, valor de reventa, repuestos y servicios garantizados, cuotas desde 294.000 bolaníes. Con el respaldo de Autopar Comercial Sociedad Anónima y de regalo, te llevas un termo forrado para Tereré. Consultas a los teléfonos 0217-212404 o 0217-212304. Departamento de Ventas de la Cooper San Cuba.